Tengo carita de inocente, tengo loca la mente Y lo que dice la gente, ay si tú lo crees yo soy diferente Cuando te vi y yo lo sabía que, que a mi lado tú te quedarías Tantas esperanzas que yo en ti tenía, pero como todos tú acabarías Te me acercaste a ella con intenciones y yo escuchaba, tú la vi por montones Lo que no sabía era lo que venía, por algo me decía La que rompe corazones, la que no viene con instrucciones No te atrevas a probar un beso de mis manos, que harás tres con la Que rompe corazones, la que no viene con instrucciones No te atrevas a probar un beso, que en mi jungla quedarás preso Él me decía que quería bailar toda la noche conmigo Y cuando estaba ahí cerquita, le dije al ojito Yo soy una mujer diferente, no me enamoro, solo juego con tu mente Me roto corazones, pa' ver cómo se siente Ay mi amor, eso es tan evidente Me decía que quería una noche loca No te preocupes, cuando toca, toca Tapi yo no soy como las otras Aquí en mi jungla, el que toca, choca Te me acercaste a ella con intenciones Y yo escuchaba, tú la vi por montones Lo que no sabía era lo que venía, por algo me decía La que rompe corazones, la que no viene con instrucciones No te atrevas a probar un beso de mis manos, que harás preso La que rompe corazones, la que no viene con instrucciones No te atrevas a probar un beso de mi jungla, que harás preso Me decía que quería una noche loca Creo que conmigo él se equivoca Le dije par de cositas y le subió la nota con mi carita Inocente pa' te equivocas La que rompe corazones, la que no viene con instrucciones No te atrevas a probar un beso de mis manos, que harás preso La que rompe corazones, la que no viene con instrucciones No te atrevas a probar un beso de mi jungla, que harás preso Él me decía que quería bailar toda la noche conmigo Y cuando estaba ahí cerquita, le dije al ojito A-a-a-aily Free Style Record Sónico en el beat